y vamos a recibir en primer lugar y vamos a darle la bienvenida a rafael armando rodríguez que se encuentra ya en esta sala de zoom y dispuesto a conversar con nosotros muy buen día rafael armado para mí es un verdadero placer poder tener este programa bienvenido a tu programa también hola tibay de buenos días como estaban como son todos sus audiencias como son todos por allá bueno contentos contentos con este mes aniversario de radio comunidad y contentos de poder empezar a hacer este intercambio entre talentos para que podamos nosotros conocernos mutuamente así es estamos de fiesta pues sin duda alguna estamos todos de fiesta en este mes aniversario así es mira vamos primero para que la provincia conozca cómo nace esta experiencia cómo se inicia este viaje de maria angélica y tuyo de tener un programa que se llama aquí se habla legal atrás cuál es el nacimiento a ver nosotros bueno como tú bien lo explicaste y venimos escuchando un poco la introducción que hiciste nosotros efectivamente tenemos desde que nos grabamos hace unos cuantos años nosotros hemos ido desarrollando algunos proyectos que van de la mano para atención de personas o comunidades vulnerables es decir hemos trabajado en proyectos en los cuales nos permitieron dar cuenta que el acceso a la justicia era una de las cosas que la gente demanda porque lo veían como algo un poco difícil que generaba dinero que quizás hay cosas que creían que no se pueden solucionar con un medio alternativo conciliando y obviamente la gente tenía esa cultura de pensar de que la justicia era era algo completamente a veces inalcanzable trabajamos en varios proyectos que buscaban justamente acceder a la justicia crear cultura ciudadana a través de cursos y preparación que hacíamos en las comunidades para los líderes comunitarios nosotros comenzamos este proceso con los jueces de paz en su momento y nosotros ahora sin duda después cuando inicia el proceso de pandemia mundial pues buscábamos cómo hacer para ayudar a comunidades estábamos justamente limitados por el tema de poder acceder a jornadas en las comunidades como tal entonces iniciamos un portal a través de instagram creando un nombre que se llamaba quise habla legal justamente para que la gente pudiera aclarar sus dudas preguntarlo y empezamos a darnos cuenta que a través de esta herramienta pues ya había muchos casos que estábamos resolviendo de hecho hacíamos consideraciones con vecinos de una comunidad a través de zoom totalmente gratuito entonces nos damos cuenta que parecía que la intención era seguir buscando puertas o ventanas donde la gente tuviera la posibilidad de acceder fácilmente a la respuesta de un caso de su vida cotidiana es así como después de un año de pandemia con angelic y yo decidimos prepararnos un poquito hacer unos cursos de locución y llegamos a esta casa que bueno que esta familia de radio comunidad para poder abrir un espacio de una hora semanal donde atendemos las consultas e intentamos crear un poco de cultura jurídica en las personas de poder comprender qué hacer en casos similares entonces lo que nos ha permitido de alguna forma es tener un alcance a personas que es sin sin estar en caracas o fuera de ella pues hemos resuelto sus casos hemos intentado escuchar los problemas que tiene y de esa manera poder ayudar a muchas más personas en pocas palabras tibai lo que estamos buscando es generar una puerta una ventana que permite a la gente tener acceso a las justicias pues oye estupendo ya yo estoy viendo una alianza por ahí tú sabes que yo siempre estoy buscando a ver cómo cómo nos ayudamos también tenemos con nosotros después de rafael armando maria angélica de tan curta también es la conductora la co-conductora del programa y que también se encuentra con nosotros bienvenida maria angélica qué gusto poder verte porque siempre te oigo porque yo no soy hola hola cómo está qué tal sobre las secciones del programa cuéntanos tu caso casos insólitos entrevista legal y actualidad legal bueno tenemos cuéntanos tu caso que yo creo que como te comentaba rafa es uno de las que nosotros más nos llena porque es el contacto directo con la comunidad es el contacto directo que con esa gente que un día dejamos de visitar y que bueno que a través de radio comunidad tiene una ventana para ser escuchada y sobre todo para tener asesoría legal con respecto a algunos temas que que pueda tener conflicto o alguna duda y bueno en algunos casos con el caso sencillo finalmente luego de escucharlo y si nosotros podemos resolverlo pues la persona se lleva su documento gratis en este momento y en entrevista legal en entrevista legal hablamos con expertos sobre diversos tópicos para que esto es bueno también de su opinión porque bueno rafael y yo somos abogados pero no somos expertos en todas las materias entonces siempre es importante tratar de aclarar dudas tratar de que las personas tengan información veraz tratar de este como que de romper con matrices de opiniones sobre algunos casos que bueno que no que no nos generan este como una forma de salir adelante los venezolanos sino que nos atrapan en esas matrices de opiniones confusiones y eso es lo que intentamos tratar de hablar de derecho pero de manera que todos nos puedan entender porque a veces tú te quieres reunir con un abogado y el abogado te habla de una forma que bueno que nadie lo entiende entonces esa es la idea llegar a esas personas que más lo necesitan y también a esas personas que no son abogados nosotros siempre decimos queremos que vivan el derecho como si fueran abogados mira maría angélica cuéntame dentro de esta sección de casos insólitos cuál es el caso más insólito que usted escuchado a lo largo de este programa bueno la verdad que casos insólitos son casos complicados este porque bueno son unos casos así como que tú dices bueno de verdad que esto ocurrió el tema que rafael el que le encanta rafael que es el de las hamburguesas un señor que demandó por una hamburguesa y rafael siempre dice que como él es gordito él nunca hubiese podido demandar la calidad de la hamburguesa porque se come esa prueba después no tiene nada que demandar pero que demandaba el señor que pedía entonces bueno bueno lo importante es eso el tema de los casos insólitos a mario de verdad no le gusta mucho porque bueno sí exacto exactamente rafa explícalo a mí no me gusta lo que soy sólido porque no le gusta bueno entendemos mucho que temas las susceptibilidades está a la puerta del día pues a veces es como un riesgo nosotros metemos considerar un caso insólito a lo mejor un caso que verdaderamente para alguien es de de verdad o sumo valor entonces para nosotros hemos tomado los casos insólitos generalmente cosas que no pasan en venezuela ya como para alejarnos un poco de que sea de la cotidianidad de nosotros los venezolanos y buscamos esas casas donde la gente pueda comparar sabes como puedan valorar un poco el tema en venezuela frente al resto sea personas que se casan con muñecas inflables o demandan por otro tema es decir nosotros estamos buscando siempre esas casas como tú lo ves que son insólitas para poder comprender ahora si me preguntas a mí cuál es el caso más insólito que hayamos podido tener nosotros hasta el momento se pudiera decir de repente esas parejas de personas mayores que están buscando divorciarse y de repente se enamoran nuevamente en el camino y se vuelven a divorciarse nos ha pasado cosas como esa pero en realidad lo que estamos buscando con esta sección es que es interesante para la gente de alguna forma entender la cultura jurídica de otros países sabes como para entender un poco qué pasaría en venezuela o qué pasaría en otro país en una situación similar pero bueno hemos sido muy cuidadosos de no herir susceptibilidades con esto porque te repito quizás a lo mejor para nosotros insólito o algo jocoso pero en realidad para alguien si sería algo sumamente importante o vital sabes entonces no queremos cometer ese error de caer en esa valoración sin necesidad de nosotros estar muy claros al respecto yo les puedo traer ustedes un container de casos insólitos que se ven en los condominios que lo que pasa es que no se puede hablar de quiénes son las personas pero indudablemente que dentro de la vida condominial se ven cosas increíbles ya ustedes son siento que son una suerte así como de dentro del derecho como la medicina interna los médicos internistas este atienden como en generalidad a los y me imagino que lo derivarán especialistas por eso tienen esta esta sección de la entrevista con los especialistas es algo así pero con lo que ustedes realmente hacen bueno en realidad sí o sea yo diría que somos un poco de inter médicos internistas lo quieres comparar y le metemos un poco un poco de homeopiático te diría yo también recuerda que el tema del derecho es una vertiente muy larga grande donde tienes un poco de psicólogo para poder entender y poder ayudar a la persona a canalizar verdaderamente su foco de resolución el foco del conflicto es como ayudar un poco en ese tema de aliviar la carga porque nosotros estemos muy claros que cuando la gente ya busca un abogado la carga generalmente ya está en unos niveles muy altos entonces bueno por eso hablo de un poco de una medicina alternativa adicional donde no permite que la persona pueda sentir tranquilidad y que sea algo amigable algo normal el derecho es algo muy normal que la gente sin darse cuenta ya es como un juez y parte en las cosas que suceden y quizás buscamos ese equilibrio donde digamos si puede ser juez y parte pero la idea que también tengas un poquito de serenidad al momento de tomar decisiones al momento de plantear un problema y buscar la solución una de las oportunidades que oído su programa me llamó mucho la atención el día que estuvieron entrevistando a una registradora así y que explicaron de una manera muy sencilla muy y muy fácil de acceder sobre todo los trámites cuáles son los trámites que se hacen ante el registro civil las funciones por cierto que ella también fue una mujer muy amable y muy clara porque una de las cosas que nos mal caracteriza los abogados es que tendemos a hablar complicado como para que no nos entiendan y esa entrevista ese programa fue muy ligero muy muy fácil y muy orientador y por eso lo rescato muchísimo porque son cosas que que todo el ciudadano debe saber todas las personas que somos sujetos de derechos desde el momento que nacemos en que nos inscribimos en el registro civil y se inscribe nuestro nacimiento hasta el día que se muere y por eso me gustó muchísimo que ustedes lleven a la comunidad ese tipo de información me parece bien interesante y ustedes tienen algún no tienen alguna especialidad en el derecho actualmente cuál ha sido la experiencia en materia de función pública o privada que ya he tenido antes o durante este tiempo de vigencia del programa me gradué de abogada en el año 2007 cursó dos especializaciones una en derecho mercantil y la otra en derechos humanos soy consultora jurídica de la universidad central de venezuela la facultad de farmacia hasta que bueno hasta que dios quiera y yo me canse bueno tengo un proyecto muy bonito con un compañero abogado que se llama rafael armando que se llama aquí se habla legal y bueno nada estoy cada día preparándome sigo estudiando y bueno nada con muchas ganas de que mi país salga adelante y me gustaría que bueno que esas nuevas generaciones también salgan adelante como lo hemos hecho nosotros que nos quedamos porque creemos y tú rafael bueno yo me agradé un poquito antes de mar y también la universidad central en el año 2003 yo tengo una especialización en derecho administrativo y una por culminar en derecho penal o ciencias penales y criminalísticas criminológicas bueno mi experiencia ha sido la administración pública por 12 años fue trabajé en la alcaldía de chacao y salí como director de justicia municipal de la alcaldía de chacao cuando se inaugura este proyecto a nivel de los municipios luego trabajé cuatro años en la alcaldía de sucre con la propuesta de carlos ocari que se hizo todo el tema la titularidad de tierras y entrega de propiedad a las personas trabajé posteriormente dos años en alcaldía de latillo y a partir del año 2018 ya incursionó en la parte privada a través de fundaciones trabajamos en la fundación pro bono venezuela trabajando justamente todo el tema de atención jurídica en comunidades vulnerables de manera gratuita y efectivamente como dice mari una vez que comenzó la pandemia ya formalizamos y mayor y que yo somos directores en este caso de la sociedad civil aquí se habla legal que a su vez tiene su hijito que se llama aquí se habla legal radio pues es uno de los productos de ustedes mira y sabes que una de las cosas que nos bueno nos unen muchas cosas ambos programas no pero el tema de la justicia de paz de los medios alternativos de solución de conflicto rafael es una de las cosas que más nos preocupa porque bueno bien lo sabes en materia de condominios prevalece la voluntad de las partes las decisiones de los propietarios y en casi todos los estados casi que me a excepción de sucre baruta y el latillo porque ni siquiera el libertador lo tiene carecemos de esa instancia en valencia por ejemplo esta vez y de repente hay otra que el muerto en otro municipio que es la defensoría del pueblo la que atiende los temas de condominios y hay a preguntarte tuve o si es posible que se pudiera crear una instancia o un procedimiento general único donde las comunidades organizadas en condominio o bueno si en condominio básicamente el que pudieran acceder para resolver esos conflictos sin necesidad de llegar a instancias judiciales como tú ves ese panorama claro lo primero que te quiero decir tibaira es que nosotros respetamos mucho el tema de condominio no porque no sepamos de hecho amarillo tenemos bastante experiencia pero nunca vamos a tener la experiencia como tienen ustedes que son como nuestros mentores en este tema y además como que respetaba el tema condominial cuando obliga a la radio así como que bueno entonces escucha este programa porque ahí tiene los especialistas no sin embargo nosotros vivimos en condominio nosotros evidentemente como abogado nos toca y es increíble porque bueno la gente sin darse cuenta hay muchas juntas de condominio que actúan de una manera muy voluntaria y a la vez actúan con un espíritu conciliador es decir tú encuentras juntas de condominio que si tú les preguntarás cuántos problemas ha resuelto en su último año de gestión quizás ven una tontería pero conseguir un acuerdo por un puesto de asesoramiento por una jardinera por un horario de música por la limpieza de un pasillo no es un gran logro pero cuando sumas todo te das cuenta que esa persona fungió como un juez de paz o cumplió como un mediador entonces tú lo que te das cuenta con esto es que si este los jueces de paz ha sido para mí la figura una una de las mejores propuestas que se hizo en su momento pero que lamentablemente el tema político intentó de alguna forma y digo intentó porque hay gente que está sobreviviendo a ser todavía jueces de paz pero de alguna forma soslayó es ese carácter que tenía estructurado como una solución viable para las personas al momento de instaurar entonces la justicia de paz comunal a querer de alguna manera ir desvinculando la voluntad de las personas para votar por unas listas que hubieran como filtradas entonces hemos hemos visto que las figuras se mantienen en algunas ocasiones y por eso creemos que estás como estos casos como nosotros que generamos esta tribuna o cuando tú vas a la comunidad con un pendón de una fundación tú ves que la gente plantea el caso y llama y llegas a acuerdos sin problemas es decir yo lo que siento que estamos trabajando en un país en el cual tiene muchos problemas pero con mucha voluntad de solucionar y lo que no han querido darle importancia es crear una ley que fuera sin tildes político una ley que fuera muy sencilla donde la distancia estuviera claramente definida entonces si me preguntas a mí esto lo que ha venido pasando pero que tenga la esperanza no sea estoy convencidísimo que cualquier estructura que uno haga a nivel normativo para poder reactivar la figura porque si tú me dijiste que algunos municipios en los que están pero cuando te vas a fondo te das cuenta es que gente que ha estado vitalicia en una función algunos ni siquiera las hacen como debe ser otros de repente creen que tienen mucha más competencia otros creen que no pueden hacer nada entonces viene siendo como que esa parte desasistido del ciudadano que es exactamente igual cuando va al tribunal y a veces no es fácil acceder entonces sí creo que el trabajo debe ser como instaurar esta figura de una forma muy clara transparente y que además sea de fácil acceso y de fácil elección para alguna forma poder hacer sostenible porque si esa creó fervientemente los medios alternativos para solucionar los conflictos tanto en condominios como en la vida cotidiana porque creo que es la práctica que uno hace sin darse cuenta pues agradecidísima por haber tomado estos minutos para conversar con nosotros y aquí estamos formando parte de esta radio estupenda que está cumpliendo años en este medio de noviembre así es muchísimas gracias a ti al espacio en el condominio puntocom nos respetamos muchísimo los queremos muchísimo y estamos siempre en la orden para mí será un placer siempre estar compartiendo con tu audiencia y seguro para nosotros un gran honor tenerlos ustedes cuando deseen en nuestro espacio también cuídense mucho feliz día igualmente para ustedes chau María Angélica